Canción de San Juan de la Cruz Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro, o cautiverio suave, o regalada llaga, o mano blanda, o toque delicado, que a vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores, las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan juntos a su querido, cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente sólo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. ¡Gracias!